y tipo de hamburguesa varias cosas y que más otros tacos que se parece rico todavía no habíamos comido vamos a ver qué podemos comer en esta zona hay mucha comida estamos aquí entonces decidimos comer un taco miren cómo maneja bien el taquero aquí se veía bien la carne entonces creo que es una buena opción bueno la carne es muy buena si merece y méxico los tacos son muy buenos decidimos de ir por esa calle me dijeron que hay un mercado y vamos a ver qué hay y hay algo de comer que ni se antoja a ver qué pasa vámonos la familia se viene adelante entonces estamos aquí miren qué máquina pequeñita para hacer la tortilla como se llama esa tortillera tortillera pequeñita que bonita que hace la tortilla estamos en este lugar ahora al mercado me han dicho que no podía firmar pero eso habíamos decidido venir a comer aquí eso es el brochete ahora entiendo esto es el motivo por qué no se puede firmar es que me ha dicho el señor que desaparecieron personas como dos que trabajaban y entonces la gente el personal de seguridad me dice que no se podía ahora estamos aquí para la sopa de nopales para la niña con su medio sopa de nopales porque aquí llegó a la sopa de nopales vamos a probar y ahora está tomando una orden que miren como es linda eso el licuado de piña con apio es muy bueno llegó el brochete y se lo está comiendo de gusto con su salmita y aquí está está bueno no tenemos también nosotros también nosotros en italia se llamamos piedi no y luego también postre que podemos querer de la vida y estamos en el paraíste los albañiles los hidráulicos mire cuántos tubos cuántas cosas sí sí quise todo para los baños que para la cocina increíble nunca vi el baño para los baños para creerlo nada más en el kinder pero vamos a ver si hay un parque juego para emmy todo derecho por aquí tendría que estar en un parque juego ese es el parque ya emmy quiere jugar se corre aunque se llama parque benito juárez bueno es pequeño pero hay mucho juego creo que emmy se va a dirigir mucho aquí ya empieza con su juego y esta emmy que juega esa es la zona donde tenemos que ir a ver el departamento encontramos esa belleza con mucha historia del pasado y cómo no se puede enamorarse de eso aquí se me encanta la iglesia histórica y esa de verdad tiene cien por cien de belleza esta es el lado de la pared de la iglesia la campana está afuera y parece reparación si nos fuimos a ver el departamento es buena onda la gente me gusta esta noche lo vamos a pensar y vamos a decidir si queremos ir ahí a la iglesia entonces dan curso también de tango y también tengo la posibilidad de la clase cinco horas por semana de mi arte espiritual que se basa es un arte marcial que la llamé marshala que sí creo que va a ser padre ahora estamos aquí en lazaro cártanas es llena de locales emmy quiere comer poquitos entonces vamos a ver qué hay aquí y ahí está vamos a tomar la metro y vamos en casa siempre hay fiesta increíble estoy aquí por la mañana yendo a comprar algo hace fiesta y atrás hay la banda increíble increíble miren a méxico es un país increíble cuánta fiesta hay por aquí es otro día estamos aquí a continuación del vídeo hoy hemos decidido de ir a polanco así vamos a ver la parte rica de la ciudad de méxico ahora voy por salir ahí emmy me están esperando aquí a la iglesia vamos por el centro aquí está emmy ah ahí está emmy vámonos amor mira qué linda decidimos de comer algo porque comer necesitamos y eso está bien en ese momento estamos aquí la señora está haciendo tacos de barbacoa de que de barbacoa viene de hidalgo de hidalgo ándale y aquí está emmy que está comiendo su cocinae y llegó el taco entonces aprovechamos para comer aquí llegó mi taco le he puesto esta salsa vamos a probar vamos a poner un poco muy bueno me está con su consomé comiendo rico qué es eso el sujeto bueno ahí va la situación es eso estamos a la parada de la ermita y hay muchísima gente porque la línea creo que la línea 12 está cerrada por eso ahora bajamos no no quiero irme en el centro que ya está lleno así entonces no vamos hoy en polanco vamos a ver qué hay por aquí encontrar algunas sorpresas caminando ahí en esta zona hoy es un día verdadero de sorpresas caminando buscando sorpresas también hoy vamos a ver usted es un artista nada de qué bueno un pintor me encanta tengo un amigo también que es pintor estaba haciendo ahora recientemente mucho retrato retrato expresionista ¿de dónde son ustedes? de Italia de Italia ah tengo una amiga que es escultora es buena aquí Francesca de la Veneta ¿cómo la encontramos en el sitio web? busquen ahorita como j e j espacio e colectivo ok ahí estamos metiendo porque no me gusta a mí poner mi nombre la firmamos atrás porque somos de un movimiento de alumno y mato o sea ya es demasiado oh wow demasiadas firmas interesante esa cosa hemos decidido de continuar por aquí y vamos a ver qué sorpresas caminando vamos a encontrar y esperamos que no llueve estamos casi allí eh aquí hay una palma gigante y alguna rota de lluvia tocó mi cuerpo esperamos que no llueve gente esperamos que no o bueno ahora esta noche sí esta noche puede llover seguimos adelante y aquí es un café 30 pesos 1% ok aquí bienvenido al salón de chef a ver qué bonito caminando qué bonito qué bonito bueno ya ah salón de fiesta lo que me gusta es que hay muchos árboles por aquí y eso hace la caminada más de gusto a ver a ver aquí está una cruza vamos a ver que vamos a cruzar si hay alguna sorpresa simplemente bonito a ver estamos buscando un lugar para comer algo para ahora no lo encontramos porque me gusta caminar y ver lugar diferente de normal ahí hay una terraza de no sé qué aquí te hacen tacos el convite quién sabes qué es entonces habíamos decidido irse en algunos lugares vamos por el centro pero por una otra calle y hay un parque que no sé cómo se llama cómo se llama el parque parte sí cinco cazos entramos en la nueva profesión de Zahira ahí está Zahira puede leer Zahira el lugar no está mal el estanquero descubre cosas así le ponen la piña arriba del pastor hemos decidido de comer una torta y nos paramos aquí ahí está la torta esperamos de comerla a veces me pregunto a veces me pregunto la torta va a salir en youtube hay problema hay problema va a salir guapito cómo no le digo así es la torta ya he comido mi edad la torta me olvidé decir que es buena todo eso si sea buena lo aconsejo un poco la torta del pastor le ha puesto su abacate hay fame mmm bueno hay fame me gustó me gustó estamos aquí vamos a ver eso creo que me gusta está relleno de algo estamos aquí en la panadería porque queremos tomar algo soy un poco indecidido hay muchas cosas buenas cuando hay muchas cosas es también difícil decidir qué tomar y el dulcito el dulcito a ver eso también estaba bien eso de dos me parece dos ahora voy a decidir si estoy tomando un café y así estaba la máquina ahí tomamos un café expreso está bien y ahora vamos a comer el pan dulce y vamos por esa calle vamos a ver qué sorpresas caminando se va a encontrar abajo de la palmera si lo logramos he hecho muchos vídeos de la palmera y ahora estamos abajo caminando por aquí habíamos encontrado la escalera para cruzar esta calle ahí está la escalera entonces ahora vamos a cruzar esa avenida si esta ira mea correcto si se dice avenida calle no es seguro entonces vamos a ver que sorpresas caminando vamos a encontrar por el otro lado es un muy buen panorama miren las casillas ahí que padre se ve muy bien con el color del cielo como lo ve el guerrero de sorpresas caminando el verdadero guerrero yo lo estoy apreciando mucho y soy feliz de haber visto una belleza así en el medio de la avenida encontrar unas sorpresas caminando así bonita ese es el parque donde vamos a comer el pastelito estoy aquí atrás entonces ahora entramos por aquí y vamos a aprovechar y agradecer lo que le han hecho el pastel ahora estamos adentro del parque nosotros regalamos un poco y vamos a comer el pastelito este es el pastelito que he decidido que tenía recobierto de chocolate por arriba y adentro está relleno de crema pastilera así parece entonces creo que va a ser un dulce sabroso vamos a probar es muy dulce bueno si no es mal ya me encontró alguien para jugar un amiguito entonces ahora nos movemos así pueden jugar con el frisbee lo llamamos nosotros en Italia vamos a ver si hay algo interesante que ver es un parque con muchas palmas y las palmas va a render todos los parques más lindos seguro creo que mejor eso por aquí creo que es el centro del parque es un parque pequeño pero es bonito ah ahí hacen scherm yo no se como se llama aquí ahora vamos a ver ah mira ahí están haciendo scherm así la llamamos en Italia scherm ah que padre muy interesante esta bancita me gusta bien con el dibujo aquí la he hecho tenía verdad sangre de artista linda esta parte de verdad pequeño pero me gustó y me relajó mucho de hecho es el parque hemos encontrado algo que estamos buscando pero no lo encontramos y ahora lo van a ver voy a cruzar un segundo la calle eso es un camper que queremos mucho si este es un camper que de verdad me encanta feo que no es en linta ah aquí hay varios camper aquí no sabía tampoco que existía ese santo que se llama entonces se dice que es el primo de jesús esperamos que no lleve suerte que a todo lleve suerte la verdad entonces ese vídeo espero que va a llevar suerte para todo en sorpresas caminando con entonces si quieren rentar camper aquí hay armando que renta camper muy bonito de hecho para que para el cine así oscuro se ve entonces mire que baño es increíble también con su ducha ahora no se ve bien pero miren la ducha eso no es un camper mejor del baño que tenemos nosotros y aquí es donde se hacen maquillajes y todo aquí soy yo y mire con su televisión es un microondas aquí hay y ahí hay la cama ahí hay Zahira y se ve muy bien de hecho y ese es el camper que vimos antes no es padre no Armando tiene calidad aquí hay todo su camper bonito no de hecho y eso es el interior si no se ve bueno eh mire que padre esa es la parte delantera no eso si y me dice también que no gasta mucho eh para irse a Acapulco se abre de dos mil pesos más o menos está un poco negro el cielo creo que va a llover aquí estamos ahora estamos en la avenida no se cual es se quiere ir al centro de Cuyacán pero el cielo le dice que va a llover aquí hay hamburguesa también taco mar no se si hay taco de mar no lo llaman un mar pero no hay nada ah no si hay si hay coctel gran camarones coctel interesante es una lateral la avenida principal aquí te venden botanas ah de chibato chiboya si no no claro aquí hay eh este es el paraíso de ira también venía porque si hay manga de todo el tipo no me acuerdo ni el nombre vamos a leer 5 como 5 y que es la presidencia y es la presidencia si miren ah miren 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 esto es oh no miren 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 así eres profesional esa es panini creo que tendría que estar italiana también la panina del nombre panini panino parece la italiana que se tenía en italia me lo acuerdo de cuando estaba niño han hecho el panini point la señora quien le muestra el manga anime aquí hay mucho de hecho entonces ahora está lloviendo caminando con la lluvia no vamos a mojar si está lloviendo no tenemos lugar para protegernos de la lluvia pero somos guerreros de sorpresas caminando entonces nos vamos adelante vamos a arriesgar de enfermarnos para que nosotros queremos filmar necesitamos entonces quiero todos los guerreros de sorpresas caminando tenga cosas increíbles que ver entonces adelante seguimos ahora estamos aquí eso es un lugar vamos a ver si llegamos en el centro a ver qué aventura que va a pasar entonces aquí que hay corazón de verdad porque aquí es el desayuno el quemado se llama hay mucho local que vale la pena por aquí en coyacán se asegura mira qué casa es una casa de una persona es una casa que tiene algo de historia no parece que es de una persona tiene que estar feliz que es muy bonita entonces esa fue la primera vez que fuimos al centro de coyacán hemos hecho esa carretera habíamos caminado por aquí pero no la he grabado porque en esa temporada todavía no grababa y ahora tengo esa oportunidad no soy más el número uno no soy el número dos pero bueno ah encantador aquí te hacen todos bueno de comer vamos a ver bien el centro de coyacán 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 porque eres así bonito mire este de verdad bueno un segundo llegamos de tiene centro lo logramos también con la dificultad de la iglesia querendo buscar sorpresas caminando entonces también ustedes llegaron aquí que bueno guerrero somos felices con las dificultades también miren que bonita que está la iglesia de detrás si, eso no es anda que bonito blanca neve amor, de los siete manos del teatro es para adultos ah, mi amor va a ser una blanca neve mayor si dime amor, pero no puedes soltarte la mano de mamá mira, es más, te voy a traer a bella bella, oh toda la princesa bella mira mira, que bonita de hecho fíjate de amor, que te estoy bien y no soltar la mano de la mamá y no soltar la mano de la mamá arrastrar y vuelven a regresar al agua entonces de que planeta llegan no sé, solo están aquí en Xochimilco son mexicanos solo aquí, no hay en otro lugar no hay en otro lugar es endémico endémico significa endémico que solo en este lugar vive una planta endémica que solo en México o sea, es un endémico es un animal en peligro de extinción no porque él se muera sino porque su medio ambiente ya está en peligro entonces si no están en ese tipo de aguas y todo eso puede ser que se puedan extinguir es un accidente son más mexicanos de Axolote sí, lo vi qué bonito en el museo como un dragoncito si lo buscas hay una extorsión de ellos grandón así, grandes son grandes es que nunca me vi uno se te quedó grandes y eso es ahí en el agua de Xochimilco así es viven ahí y hay unos negros estos que son de Michoacan solo ahí los encuentro ya se empezó a obscurar Coyacan de noche eso es una novedad nunca llegamos hasta esa hora y ahora estamos aquí ya la luz se empieza a ver cómo cambia ¡ay, cuidado! Coyacan de noche otra magia de verdad ahí está en nuestra ida anda de las fontanas con los colores de Coyacan así es parece otro lugar de noche ándale ¡Damas, mis compañeros! ya comienza la posición del centro de cerro ¡Déjalo! ¡Sí, está bien, está bien! ¡Ya está bien! ¡Guau! ¡Así se sube! Puedo decir que de noche Coyacan es una sorpresa caminando ¡Ven, sí! Aquí estamos estoy seguro que a muchos de ustedes les gustó lo que habíamos visto hoy y el mercado todavía está abierto ¡Ah, cuántas venturas! Creo que ahora es el momento de saludarnos gracias por todos los que llegaron hasta ahora saludarnos para otra vez ¡Hasta luego a todos! Lo que me gusta es que hay muchos árboles así caminando lo que me gusta es que hay muchos árboles árboles lo que me gusta es que es que me gusta ¡Ah, salón de fiesta! ¡Ah, salón de fiesta! ¡Ah, salón de fiesta! ¡Más, salón de fiesta! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.